¿Qué es el verano de Caldera? ¿Qué es el verano de Caldera? La idea es prevenir delitos y que la gente también se sienta segura. Así que le vamos a brindar no solamente a la gente que venga el tema de disfrutar las playas, sino también hacer deporte. Como lo estamos viendo ahora, estamos acá en baile, esto se va a hacer periódicamente y van a haber otras actividades también que son muy potentes, como la Avenida de los Jaibas también el día 24 de enero. Así que esperamos que la gente venga a disfrutar a Caldera y venga también a divertirse. ¿La invitación para aquellas personas que ya el próximo martes comienzan los talleres deportivos, recreativos acá en la comuna? Bueno, sí, a poder también que puedan participar tanto los niños como los jóvenes o la gente adulta también a participar en los talleres que van a haber. También vamos a estar también en forma intolerante en diferentes playas, en Barranquilla, en Puerto Viejo. Así que la idea es que también puedan acercarse y poder disfrutar de todas estas actividades entretenidas que tenemos durante todo el verano aquí en Caldera. Bueno, hoy a inicio del verano, en enero, estamos junto a la Municipalidad de Caldera, junto a los marinos, junto a la PDI, junto a Carabineros, todos con un objetivo común que es poder disfrutar este verano acá en la comuna de Caldera, pero disfrutarlo también con un cuidado de nuestro patrimonio, con un cuidado del medio ambiente, con un cuidado en las playas, con un cuidado que es importante tenerlo presente durante todo el verano para que así la experiencia de disfrutar estas lindas playas que tiene la comuna de Caldera sea inolvidable. Y es por eso que en este mes que también está en la cara, hay muchos movimientos, es que estas instancias nos ayudan a poder invitar a la gente a disfrutar, a disfrutar, pero también con conciencia. No manejar muy rápido en la calle, andar con cuidado en la ruta 5, por ejemplo, tener los cuidados de no andar a exceso de velocidad. Estos temas que son importantes que a través de esta vía se dan a conocer para que la gente pueda disfrutar un verano, un verano inolvidable.